hola soy jason saludos a todos de guatemala y gracias por suscribirte a mi canal jany barrientos me ha dado las gracias y ha mencionado mi canal jany barrientos ha visto mis videos y otros videos mas de otros canales que le han brindado y pues en este video le quiero decir que es muy bienvenida nuevamente al mundo de los videos y que la vamos a seguir viendo y pues todos nos sentimos felices por el nuevo regreso de jany barrientos y quiero decirle que no se desanime y que siga adelante pues que vaya con ganas de seguir grabando muchísimos videos como también videos de tiktok gracias mi gente por darle el apoyo y pues por no abandonarla y no la vamos a dejar sola porque ya nos dimos cuenta de que jany se ha ganado se ha conquistado nuestros corazones con su humildad y pues con todo mi gente porque jany es la mejor pues a continuación veremos el video donde jany nos da las gracias pues por haberla apoyado y pues saludos mi gente que otros canales como azúcar como hola soy jay creo que son y otros canales donde también armaron la lógica como soy el flaco creo que se llama entonces y trataron de analizar lo correcto pues no son canales con los que yo ya haya convivido haya practicado pero son canales que han estado también para brindarme apoyo muchísimas gracias por eso y gracias a cada uno de ustedes para mí es un gusto poderles haber detallado esto lo de la mejor manera no quiero tampoco chismes dice esto que lo está hablando de más gracias 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 gracias